El segundo de la guerra 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 Ahora es el segundo de la guerra Que buena esta la entrada de los dos personajes Esta muy bien Esta muy bien Esta muy bien eh Esta urban tío A ver donde estas Me alto Echete pa'ca Si si voy rápido Echete Echete pa'ca porque quiero que veas una cosa Un nitro ahi Mira mira Tu tienes esa espada No Ah no tenes esta espada Y la capa esa mía Si Miren miren papus Miren papus Graben esto miren Míticas Que sabroso papus Tírate pa' Módulo Tírate pa' Módulo ahí Ahí arriba Ah vi pa'l agujero Acá abajo Ya Muy bien Muy bien muchachos Que morro Que pasa manito Quieres pelear Manito 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 Estoy así Estoy así manito Ya me desayuné a dos Mucho personaje místico Pero ando bien manco Así que Me agarre una mira Que ni siquiera uso mira ¿Quién me manda mensaje para jugar? ¿Se puede jugar tranquilo? El maná Vamos a probarla No pepe si no SMG Here Your teammate has been killed Bueno Yo espero que tu estés duro Porque te voy a caer en el Yo espero que tu estés duro Vamos a darle Ay no se que estoy haciendo Yo estoy ganando Tu estés duro Tu estés duro Tu estés duro Tu estés duro El VAD Voy a desayuné completo Me quedé Me quedé el compañero Que está acabado Escondido con un puma Ja 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 a la paper mate wow eso Bueno, anda bien la B19 en la batalla Royal, en el multijugador no lo recomiendo para nada, en el multijugador es diferente las armas. ¿Qué es lo que está transmitiendo en vivo? Uy, tengo... esta acá. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, estoy medio lejos, voy a tener que acercarme un poco más. A ver esta capa, me gusta. Lo deja Superman. Te salvaste que se me laggeo el internet. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ahí ya está, man. ¿Qué punto iba para ahí? No, no, pero ahí puedes ir. Te haces un caguncito. ¡Ataca! 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 Hay uno cerca ahí. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que este escopetero! No, no, no... Ya si se queda ahí, voy a buscarlo porque la verdad, está de vivo y sabes. Te puso el escudo todavía. ¡Ya te voy a agarrar algo así! ¡Ah, enfrente tuyo! ¡Viva! ¡Ahí, ahí está! Ya, ya pasó. ¡A ver! no me gusta no me gusta no me gusta el airdrop está llegando chaval, chaval, chaval cojones, que bien la hizo se movió muy bien pero no, que lindo para correr con nada no puede ser como está todo no puede ser y se queda ahí todavía el campero este no 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 si ok déjame ir a buscar déjame ir a buscar al bicho caer por lo menos no cojones dejo sacar el arma hay armas para agarrar o todavía no que suerte no han caído todavía no puede ser no puede ser voy a sacar el arma a ver a ver ya está ya está bueno no está inventando más que te vas a morir ya va a ser este loco mira otro campeando ah con mi arma cabrón está usando mi arma cabrón hay que ir entre dos tres agarrarlo solo es imposible no 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 el airdrop está ha sido ha sido ha sido ha sido ha sido para quemarme ese tipo vamos a ver no que disparo esto no no disparas se hace que dispara anda re malo el airdrop ha sido entregado ¿cuántos meses estás jugando Kadir? dime estoy jugando a 40 42 bien el airdrop ha llegado 45 5 para el techo para que me mames el bicho sapo esa sapera sapo las 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 Bueno, nos vamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde está el 6? ¿Dónde está el 6? ¿Dónde está el 6? No, voy yendo para allá a buscar ese pene Para allá ¿Para la izquierda? ¿Dónde está el 6? Viene la izquierda La izquierda está detecida Envámonos a la zona de seguro El subjeto está en la zona ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El subjeto está destruido ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Fennec tiene más cadencia y te mata más rápido Si te tiran todo el cuerpo Antes que tú le tires con la MX-9 Siguiente... ¡Suscríbete al canal!